Está preparado para recibir Quiroga, que tendrá como compañero a Pereira, por lo menos cuando Unión tenga la pelota. Allí está, el balón que estaba llegando para Vidal, que lo venía pidiendo, era Erramuspe. Allí viene el pelotazo, arriba quieren pero no pueden, y allí está el primer central reventando esa pelota. Aquí hablando del jugador Schiavi. Señoras y señores, quiere despertar Boca desde el arranque, nomás por allí estaba apareciendo el jugador Erbiti. Y por allí Riquelme, por aquí Rodríguez, aquí está Boca con Román, con Román, la pibe Erbiti. No le da bola por ahora, Román, ahora sí, Erbiti, 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 Erbiti. Este es Somoza, allí va el centro de Somota, Zitanich, que estaba queriendo, bien estaba a su lado. No puede recuperar la pelota la gente de Unión, allí estaba Somoza, bien puesta la pelota para Rodríguez. Allí va Rodríguez, sigue Rodríguez, la tiene Román, Román, Román. Tiró un buscapié, había posición adelantada. ¡No, gol! ¡Gol! ¡De Boca! Sí, sí, Boca ya está ganando 1 a 0. Sí lo habrá puteado a Luka y Beatriz festeja. Cuando aparece la dimensión del fútbol de Riquelme, Boca puede soñar con cosas importantes. Clemente Rodríguez, que pasa siempre el ataque. Ahí está Riquelme, buscándolo al delantero. Le van a buscar la pelota a Beatriz, le pega de zurda. Está metido bien como 9, no la estaba buscando unos metros atrás. Ahí llega Viatri, cambió el palo de Boloña. Riquelme, magnífica pelota para él. Lo toca justo Erbitti. Pasa por debajo de la pierna izquierda de Boloña. Y Boca, que gana por 1 a 0. Mesura habitual en Falcione hoy, gritó como nunca.